Bueno amigos pues en esta ocasión vamos a revisar este bonito cast de lo que es el Arkham Knight Patmobile Este creo que ya es un repintadito, sinceramente es el primero que yo consigo, no tengo ningún otro No sé cuántos más hayan, aquí tenemos este logotipo que de lo que es me parece un videojuego Yo no soy gamer, no tengo la seguridad, ya lo saben Pues bueno ya tenemos aquí a la pieza y por la parte de abajo vemos que es del 2015 Ya debe haber una buena cantidad de repintados Es de un color negro mate que se ve elegante, ignoro si hay alguna con un negro brilloso Sería interesante también revisarla Y aquí tenemos que en la parte lateral tiene un poquito se le ve el interior Lo que es algo del motor en un grisecito, digo en un grisecito, en un plateadito, cromadito Que se ve bien, se ve como garazocito, me gusta Aquí se ve el mismo cromado pero un poco más limpio también, no se ve nada mal Y en las ventanitas también tenemos cromado, no tenemos un interior obviamente, no se ve mal tampoco Lo que son los neumáticos, tenemos este bonito gris, no se ve nada mal en el rim Está discreto, no llama mucho la atención Y el neumático tiene forma, cosa que es raro porque casi siempre vienen acá lisotes En lo que son las fascias, casi todos los batimóviles tienen esta forma tipo como alita de murciélago Pero aquí lo hicieron un poco más discreto y se ve bastante bien Por la parte trasera tenemos esta turbinita que casi todos traen Que acá prende el cuetón Y ya sale hecho la raya Pues en general un cast pesadito, se siente metálico, no es plasticoso Como muchos de los automóviles que nos da la marca Estos tampitos en amarillo como tipo relámpaguitos Le dan un toque más aerodinámico hasta deportivo Está muy bien la pieza Pues eso ha sido todo el día de hoy Amigos, platíquenme, ya lo han conseguido ¿Cuántos colores hay? Platíquenme, no tengo ni idea Me gustaría saber cuántos me faltan Debe ser un montón Gracias por ver este video Suscríbanse por favor y denle like Hasta la próxima